Como siempre es un gusto recibir en el estudio a Liz Hernández Bravo, hoy Liz abordaremos un tema que es sumamente doloroso, pero que también resulta ser un gran débito del Estado mexicano con las mujeres y es aquellas que se encuentran en condición de prisión, que van del olvido, que van del atraso, que van desde esta circunstancia tan adversa que enfrentan hasta la marginación. Liz, un gusto recibirte. Gracias, Tare. Como siempre, un gusto estar contigo y con todo el auditorio. Como bien lo mencionas, la situación de las mujeres privadas de su libertad ha sido históricamente marginado dentro de los estudios del sistema penitenciario en México y a menudo el foco se ha puesto en los hombres, quienes representan la mayor parte de la población carcelaria. Sin embargo, las mujeres enfrentan una condena de prisión, tienen una serie de problemas específicos que requieren una atención particular. La realidad es que las cárceles de mujeres no solamente reflejan desigualdades de género en la sociedad, sino también evidencian las fallas de un sistema de justicia penal que no tome en cuenta las necesidades de este grupo. Y bueno, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2018 destaca que las mujeres privadas de su libertad sufren condiciones de hacinamiento y una falta adecuada de atención médica y específicamente de la salud reproductiva. Y también, de acuerdo con un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de 2021, menciona que las mujeres tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de ser víctimas de abuso sexual en prisión, a diferencia de los hombres. Y esta violencia sumada al trauma psicológico afecta desproporcionadamente la salud mental de las mujeres, quienes además también carecen de apoyo psicológico adecuado. De acuerdo también a un informe de la Asociación para la Prevención de la Tortura del 2019, menciona que el 60% de las mujeres encarceladas en el mundo son madres menores de edad. Este es un problema sin duda en el que se tiene que poner atención, ya que el encarcelamiento de estas mujeres significa con frecuencia la separación forzosa de sus hijos, quienes en muchos casos terminan en una situación de vulnerabilidad y pobreza. Además, que existe falta de programas que favorezcan la permanencia de los niños junto a sus madres en prisión o el contacto regular con las mismas. Y esto puede generar un daño irreversible en el desarrollo emocional de los niños. Las mujeres, Tare, que han cumplido una condena, también es importante mencionar que enfrentan mayor estigmatización social que los hombres al salir de prisión. Y datos de algún estudio de la Universidad de Harvard del 2020, menciona que las mujeres ex-reclusas tienen menos posibilidades de acceder a programas de reintegración laboral y social en comparación con los hombres, lo que perpetúa ciclos de violencia y de pobreza. Y las mujeres que enfrentan una condena en prisión también son víctimas de una serie de desafíos interrelacionados que requieren una respuesta integral por parte del Estado, centrada en necesidades específicas, la sobrepoblación carcelaria, la violencia sexual que se ejerce dentro de la misma, la falta de acceso a servicios de salud adecuados, la separación de sus hijos, son algunos de los problemas que deben ser abordados de manera urgente para estas mujeres. Asimismo, es necesario el cambio en la sociedad y del sistema judicial para abordar el encarcelamiento femenino, prestando atención especial a las circunstancias particulares que enfrentan las mujeres privadas de su libertad. Solo así será posible, Tare, avanzar hacia un sistema penitenciario más justo y humano para todas las personas sin distinción de género. Y sobre todo para este grupo que es doblemente vulnerable de ser mujeres, que cumple una condena. Liz, creo que a esto que has expuesto con mucha claridad y que resulta ser un dato duro, que es el universo real que enfrentan las mujeres privadas de su libertad, habría que agregar la mala concepción que tienen funcionarios encargados del sistema de reinserción social, porque se cree falsamente que a la cárcel vas a sufrir, que en la cárcel tienes que pasar penurias. Y no es así. La base de este sistema penitenciario, el sistema moderno al menos, es que tú te puedas reincorporar a la sociedad, que si en algún momento delinquiste o incurriste en una actividad que dañó el tejido social, puedas entender y reposicionar a tu persona dentro de esa construcción social para poder reinsertarte de nueva cuenta. Sin embargo, hay muchas mujeres que están en prisión sin sentencia y hay otras tantas a las que sistemáticamente, por su condición de reclusas, se les violan los derechos humanos. Es correcto, Tarea, por ello es muy importante, políticas públicas, es muy importante que el gobierno ponga atención en estas mujeres, que existen de verdad programas que las reinserte a la sociedad de manera productiva, donde se les pueda garantizar el trabajo, donde se les pueda garantizar la educación, para que continúe. Muchas de ellas son el sustento de su familia y por ello es muy importante que con todos estos actos expuestos, el gobierno, el sistema penitenciario pueda empezar a cambiar en México y ahorita una utopía poder mencionarlo, porque se necesita un cambio estructural, pero es importante mencionarlo y también es importante visibilizar estas mujeres que están, como bien lo dices, en prisión sufriendo una pena que ni siquiera tiene una condena. Por ello es muy importante mencionarlo, decirlo y también que como sociedad podemos reintegrar a estas mujeres que han sufrido una condena. Gracias, Liz. Como siempre, un privilegio platicar contigo de este asunto relativo a esta sección de Todos los Jueves, Mujeres que Hacen Historia. Gracias a ti, Tarea. Como siempre, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves.